Atención, 1, puesto 1, puesto 1, 5, 5, adelante, cambio. Vamos a decir, punto hasta el freno. Vamos a decir, punto hasta el freno. Hemos tomado de Julio Cortázar el término cronopio para designar a un determinado tipo de personajes que existen en el mundo entero pero que nosotros buscamos aquí en Chile y por si ha olvidado las características más o menos de lo que buscamos le voy a leer un par de frases que los definen son seres amablemente lúcidos ni tímidos ni fanfarrones ni autoritarios ni sumisos prefieren hacerse los lesos que pasarse de listos o parecer inteligentes suelen merodear en trabajos aparentemente inútiles como escribir poemas decorar jardines infantiles o salvar almas Yo fui nombrado obispo un año antes de la dictadura en el año 72 todo lo que significó los primeros momentos allá en Calama porque un mes después de la dictadura fue todo el tema de la caravana de la muerte me enteré después de los hechos de la forma más 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 incomprensible porque eso fue el 19 de octubre del 73 y el 20 en la mañana el día siguiente me avisa la señora de la limpieza en la casa porque por teléfono me habían llamado del regimiento un aviso muy confuso la pobre señora no entendió mucho no es de qué bueno voy al regimiento pero no sé a qué y cuando llego al regimiento a ver qué digo había un soldado que me estaba esperando y me llevó a un calabozo yo todavía no entendía nada y cuando llego al calabozo el que estaba detenido me dice mire señor obispo yo esta noche en la puerta he tenido de guardia a los a los soldados que ya estuvieron en la masacre terrible me enteré de todo y cuando salí yo iba muy impactado muy impresionado y me encuentro con otro soldado que me lleva a otro calabozo y ahí en el otro calabozo estaba el que había sido gobernador de calaba en tiempo de 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 gente no el mundo se cura cuando me ves me abraza y la verdad que nos tocamos impactado llorando con chicos ahí llorando los dos ninguno de los dos sabía más éramos capaces de hablar yo le dije ya lo sé ya calla calla y desde la perspectiva de la biblia de la perspectiva del quehacer diosesanio y de la perspectiva del análisis y del discernimiento digamos de la vida de la vida de un cristiano en el archipiélago llegamos a la conclusión de que frente al tema de derechos humanos era un deber fundamental la defensa del hombre y eso en cualquier parte del planeta en cualquier parte del mundo debiera ser así y el mismo obispo nos animaba a protagonizar la libertad del ser humano la radio era para hacer que la gente se exprese y se comunique y entonces nosotros no salíamos del modelo porque no si es medio de comunicación tiene que comunicarse no simplemente informar una cosa es informar y otra cosa es comunicar y lo que se tiene que comunicar es la gente entre sí y entonces decíamos bueno si cada lugar se hace estos estos trabajos en los lugares vamos a ver cómo hacemos para que lo que hacen en un lugar pase por la radio y los del otro la critiquen ya se aprenden también a criticar la radio pero que la radio sea expresión de la gente y formar lo que llamábamos comunicadores populares entonces encontramos que lo ideal eran los profesores las escuelas y ahí lo que se hacía es lo siguiente los profesores ponían como tarea a los niños conversar con sus abuelos y con los padres bueno sobre cómo eran las cosas antes cómo era el trabajo cómo eran los viajes cómo eran las costumbres cómo eran los alimentos todo lo que era la vida de lugar bueno cuando se había recogido material suficiente entonces se hacían como un borrador de folletito y ese folleto a través de los niños pasaba a todas las casas para que lo criticasen porque lo que interesaba era el sentido crítico y que participas a la comunidad apenas se puso en marcha la emisora después de la inauguración hubo muchos temas que llamaron la atención a la audiencia especialmente de Ancú dentro de la que yo me vinculaba uno era la aparición de voces de campesinos de pescadores de dirigentes de artesanos de la gente del pueblo súper importante para uno porque era era que la comunidad estén entrelazadas entre la radio y las inquietudes lo que tenía la gente ya sea la población en la organización o lo que sea yo de ahí entré de lleno a la radio porque ahí en 90 cosas me preparé me capacité como comunicadora popular de 6 mujeres que llegamos de este programa que abandonaba Gonzalo Salinas quedamos dos personas y al final quedé yo que trabajé por muchos años con mi comunidad y en Estrella del Mar exactamente se hacía ese nexo se trabajó mucho y eso yo lo agradezco porque porque la comunidad estaba comunicada con todo el mundo con el mundo digamos de la región de la isla entonces esa labor fue unidad de la radio Estrella del Mar tuvo voces importantes como la que señalaba Teresita decía Checho Pelado Sergio Cárdenas llenaba nuestro espíritu de esperanza cuando escuchábamos la voz potente valiente de Checho y de otros periodistas y locutores en esos tiempos de oscuridad de sufrimiento de oprobio de atropellos permanentes de día y de noche también nombra algunos periodistas Pedro Almentario Andrés Patuelli Miguel que en el río que en el río que en el río por Dios que hace falta un Miguel Millero también en la radio también o Zapatilla o Carlos González Carlos González un vecino amigo nuestro compañero de infancia un profesor una persona que llegó parte de su vida importante al trabajo comunicacional en la radio en aquella época te voy hablando yo del año 82 en aquella época el común de las radioemisoras estaban apareciendo las FM y aquellas voces que se escuchaban a través de esas ondas eran voces de personas importantes entre comillas y cuando empiezan a aparecer estas voces distintas voces que eran el común de la gente mucha gente se preguntó qué propósito tenía aquella la aparición de aquellas voces en la emisora muchas especulaciones entre otras incluso la impresión para algunas personas de que se exponían esas voces como para como motivo de burla de talla de chiste porque estaba recién partiendo la radio y poca gente muy poca gente conocía el objetivo de la puesta en marcha de esta radio la gente en un principio un poco reacia pero se atrevieron algunos más fáciles que otros y lentamente la gente empezó a entender que esas voces eran tan importantes como la más importante de las autoridades y resulta que la radio estrella del mar me dio media hora para que yo pueda estallarme en todo lo que sucedía en contra de los trabajadores de la pesquera de esa mar así fue como denuncié que las mujeres embarazadas trabajaban con el agua fría corriendo que pasaba por el estómago y llegaban a los pies que eran ocho horas de martirio que no era como le dije yo un sacrificio los cuantos los capataces los que tenían un poquito más de mando obligaban a las niñas que tenían que salir en la tarde con ellos y a veces mujeres embarazadas que llegaban a los casilleros donde yo estaba a cargo de los casilleros de los baños de todo lo que era feo en las oficinas todo eso llegaban a desmayarse porque imagínese una mujer casada que ama a su marido y no va a tener que salir con un capataz de una pesquera o un jefe de una pesquera y muchas cosas así me tocó salir con Miguel Millar con Alin Meyer en el furgón de la radio salir a todos los campos de la isla y no es anotar a la gente del campo para que pueda recibir educación a distancia que se llamaba liberación de estudio pero a distancia donde se hacían programas radiales educativos y se le entregaban todos los materiales a la gente del campo a la gente de la alfabeta a la gente que ya sabía leer un poquito para nivelarle los estudios y así se hacía una tutoría una vez a la semana que eran los días sábados ya sea en Castro en Quelloni aquí en Ancud y después todo el resto se hacía por medio de la radio que lo hacía por medio de CERCOM servicio de comunicaciones que tenía en ese tiempo lo dirigía la señora Angélica Rosa y ella era la que trabajaba esa parte porque ese servicio era el corazón de todo que tenía que entregar la radio ahí se hacían todos los proyectos todos los proyectos de Weber y se traía mucha plata de fuera los proyectos los obispos peleaban fuera las platas él salía a buscar plata para afuera para que la gente de Chiloé reciba y nosotros no nos olvidemos de nuestra cultura Radio Estrella del Mar dentro de su amplia gama de acciones tenía un equipo jurídico tenía un equipo de acción social y algunas cuestiones concretas trabajo para un hermano era una oficina que se generó en esa época cuando había una cesantía muy grande y especialmente aquellos que por razones políticas fueron marginados de distintas instituciones del Estado tenían cabida la atención por ejemplo había una comisión especialmente para atender a los relegados que en aquella época venían castigados al archipiélago de Chiloé a distintas comunidades por haber participado de algún evento por haber participado de alguna manifestación en contra de la dictadura y digamos el castigo era venir a pasar aquí 90 días esa contradicción tan torpe de sentir que cuando se castiga a alguien se le deja en un lugar terrible un lugar maldito y nosotros sentíamos que este lugar bendito que era nuestro territorio desde la perspectiva de la autoridad y de la dictadura eran tierras tierras malditas él venía con un dolor en su corazón porque su corazón sangraba por dentro con los acontecimientos de Calama de la caravana de la muerte él sufrió por la pérdida de estos compatriotas y recordemos que la caravana de la muerte llegó hasta Puerto Montt y por extensión hasta Chiloé con el martirio cierto de Francisco de Andáñuborque José Carca Mugaray y otros compañeros y compañeras Sofanor que todavía está detenido desaparecido y en aquella época en aquella época uno de los grandes temas que se abordaron a través de la radio estrellada del mar es el tema de la defensa de los derechos humanos entonces ese es un acápice fundamental de este espacio porque generó un cuestionamiento un momento en que nos invitaba a analizarnos nos invitaba a analizar la realidad nos invitaba a ver qué haría por decirte qué haría Cristo si viniera en nuestro lugar qué haría en esa época y a nosotros nos sacaron a encañonados esposados y presos no nos fuimos a presentar por supuesto a ningún tribunal pasamos de Chito a no sé dónde a algún lugar con la CNI pero lo que quiero decir es a partir de esto es que efectivamente Estrella del Mar era un refugio o sea era en sí misma también un organismo de derecho humano cuando estuvimos en esa circunstancia presos estaba también Guido del Bravo y dice Guido me cuenta muchos años después porque hay cosas que uno sabe siempre porque mientras seas protagonista de algo probablemente los hechos tú los ves desde dentro y no lo sabes lo que opinan los demás pero Guido me contaba que el obispo Iser Juan Luis Iser estuvo muy preocupado por la situación de nosotros porque estábamos desaparecidos y el obispo Iser fue a ver a la madre o la madre del Guido creo que vino a ver al obispo a decirle qué puede hacer le dijo así Guido me lo contó le dijo yo soy angélica usted no es mi pastor pero mi hijo está preso y está desaparecido y él estuvo preso tres años de su corta vida y está de nuevo desaparecido y lloraba la mamá de Guido y el cura Iser se puso a llorar con ella y le dijo si lo que querían era hacerme sufrir me están haciendo sufrir así que creo que él instruyó entonces a la radio para que se preocupe de este hecho todo el tiempo y nosotros no lo sabemos porque estamos presos pero la radio se preocupó todos los días de esa situación a mí me asustó mucho cuando me di cuenta que los carabineros se fijaban de quienes asistían a las reuniones de Estrella del Mar era en cierto modo no era en cierto modo era persecución porque yo recuerdo una niña que me dijo muy valiosa muy valiosa que la estábamos preparando y dice mire señor obispo yo no no voy a ir más a las jornadas porque no es que los carabineros me han dicho que si yo voy a los encuentros o eso que hace Estrella del Mar a mi papá lo van a expulsar de trabajar en la municipalidad no sé que cargo ahí me asusté mucho y dije claro nosotros estamos trabajando aquí ahora pero con sangre ajena la radio que empezaba para su aniversario me parece era un evento donde venían cantores artistas populares y chilotes de todos lados cuántas veces la Rosario o ella cuántas veces vinieron los primeros de compu que en paz descansen los abuelitos de Cuyabran ¿cierto? Coyemolina Coyemolina o sea era era un regalo porque el gobierno no patrocinaba desde el tiempo la cultura obviamente entonces era un lujo para Cuyo ser ¿cierto? a través de la radio chilea del mar con hijos y rescate de la identidad ¿cierto? del folclor y de todas las manifestaciones que tenía el pueblo chiloque para expresarse donde cada año se premiaba a los cultores y se entregaba al espacio para que nosotros la gente de Chiloé no nos olvidemos de dónde veremos y de quiénes somos Saludos al señor Odispo con esta canción del molinito molinito muele trigo que yo tengo que hacer pan molinito da mi harina y para tortilla y blan pero a través de la radio empezaron a aparecer las voces de estas personas que estaban ocultas pero estaban silenciadas y su canto tenía que ver con encuentros familiares con encuentros comunitarios más que hacer una exposición pública de su trabajo y fíjate que empezó a tomar cuerpo una cantidad y empezamos a conocer una cantidad de compositores de creadores de cultores del folclore que emergían desde las poblaciones emergían desde los campos desde las islas del archipiélago y se fue generando un movimiento muy fuerte fue destacado también la preocupación por incorporar contenidos medioambientalistas manifestar la preocupación del habitante de Chiloé en torno a la explotación de los recursos en esa época muy fuertes también recursos pesqueros y forestales ¿qué piensas tú para mañana? porque si no piensas nada vas a hacer lo que diga la empresa que venga y te vas a poner al servicio de lo que decíamos antes de la ganancia entonces desarrollo es manteniendo ese Chiloé protagonista de su propio capítulo y eso hay que entenderlo entonces para ser protagonista tiene que saber seleccionar entre lo nuevo y lo viejo entre lo de aquí y lo de allá por eso hacíamos mucho en la radio planteamos mucho el diálogo entre los distintos y distantes en lo que se notó el desastre digamos la instalación de estos proyectos de desarrollo que traía la dictadura que apoyaba la dictadura con empresarios lo vivimos más bien en el mar se produjo una inmigración gigantesca de gente necesitada de las grandes ciudades del país y que se vino a instalar acá primero con el proceso de extracción de algas y posteriormente con el proceso de extracción de productos del mar el resultado final la debacle ahora de todas formas pero no hay que ser ingenio entonces luego el poder dominante es muy fuerte y lo que he dicho antes el contagio entonces ahora en Chiloé vamos a estar viviendo una mezcla de de culturas voy a decir muchas pero bueno para ponerlo en esquema dos culturas porque la otra cultura se ha metido y fuerte pero efectivamente yo creo que el modelo impactó claramente en la manera de ser de los Chilotes de hecho los constituyó en proletario llegaron las pesqueras y se hicieron obreros de las pesqueras los trabajadores y olvidaron la tierra y por lo tanto se fueron olvidando poco a poco de de su cultura solidaria y el modelo neoliberal impulsa la individualidad o sea que la gente se olvide del otro y que piense en él y que piense en su economía y que piense en su florecimiento personal y si eso pasa por encima de los demás es parte del modelo digamos pero no podemos echarnos a morir aunque sean cuatro personas nada más que están en esa actitud solidaria enemiga eso hay que mantenerlo y eso es lo que hay que esforzarse y hay que conseguir que eso camine y que mientras sea posible se mantenga con firmeza el consejo de monumentos nacionales elaboró un documento llamado criterios de intervención de las iglesias de Chiloé y en ese documento existía un extracto elaborado por Monseñor Isen que se llamaba criterios para la intervención desde el intangible y para mí fue una verdadera sorpresa y gran descubrimiento leer el extenso de ese documento ya que en él él describía claramente qué era Chiloé qué era lo importante de Chiloé y en el fondo en ese momento él daba cuenta de que las comunidades que están detrás de estos edificios son los que le dan el espíritu y la significancia de estos edificios un signo muy especial son las mismas iglesias para que vean que como trabajando en forma solidaria mincas se pueden hacer maravillas ¿no? siempre he utilizado muy como un ejemplo para esto lo que me sucedió en una reunión como de unos 8 o 10 personas ya mayores ya entonces me dicen oiga para nosotros los de Rilán qué significa cuál es el compromiso que trae qué significa esto de patrimonio de la humanidad que esta iglesia sea patrimonio de la humanidad ahora les pregunto imagínense que ahora no hubiera iglesia aquí en Rilán y yo les dije ahora ya tenemos que hacer iglesia harían una como esta como se le ocurre tan grande y tan bonita si se dan cuenta fíjense ustedes tienen caminos tienen camiones hay aserraderos hay los antiguos no tenían nada de esto ni había caminos ni había camiones ni aserraderos y esto lo convirtieron en tal vez que lo hicieron lo hicieron y no vino ninguna empresa como como entienden ustedes y me dicen ah es que los antiguos eran muy unidos ese es el patrimonio que hay que conservar ese es lo contrario al individualismo cada uno va a lo suyo nada más ese es el patrimonio y lo que es patrimonio de la humanidad es eso y el obispo es el que que si se puede de esa manera se puede llevar el mérito de su gestión y en los momentos más duros de la dictadura militar donde fue un refugio como lo dicen acá donde fue como un descanso tener la capacidad de que ahí uno no le iba a pasar nada que de ahí uno estaba libre de que a alguien le pudiera hacer algún daño en este caso las policías que era lo que lo que más temor había porque ellos son los que reprimían porque tenemos que decir que la mirada que hay ahora es distinta porque tenemos otro obispo yo hacía lo que en conciencia pensaba que había que hacer porque a veces cuando me enteraba a lo mejor que habían fusilado a alguien ya me entraban en angustia pero ahí como no a lo mejor no hice todo lo que podía haber hecho y eso es pensar que a lo mejor a alguien lo matan y a lo mejor yo podía hacer algo por salvarlo oremos por los que sufren y están desolados por esto oguemos al Señor que nos salva esconder luceros que brillan hoy se impone la fuerza atropelladora sobre el silencio sobre el silencio y el otoño es gris hombres y mujeres celebrarán dejiendo otra historia darán calor a las esperanzas que crecen fuertes en cada oleaje que pinta el mar que pinta el mar te han robado te han robado el tiempo y tu gran verdad impiden tu vuelo de retornar esconden luceros que brillan hoy se impone la fuerza atropelladora sobre el silencio y el otoño es gris hombres y mujeres celebrarán tejiendo tres goles y abarán calor a las esperanzas que crecen fuertes en cada oleaje que pinta el mar la escuela de santería en el tribuno llegó a la escuela de santería la escuela de sus oficiales con el comandante canesa con el comandante canesa y la artillería del tal mal no blindados los carabineros se retiraron de la moneda los vimos salir de la moneda Mendoza controla los carabineros correcto Mendoza controla los carabineros me dijo que la dirección general de carabineros al edificio lo tienen neutralizado y lo van a dejar para el último no ha habido ninguna reacción no han disparado nada desde el edificio conforme por respuesta a las 11.00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar la 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 ¡Gracias! ¡Gracias!